Bueno, muy bien amigos, continuemos con más dibujos de Mau Mau, ese gran cartoon que nos hace mucho reír. Sobre todo, entretenernos en días que estamos muy aburridos. Bien, continuemos ahora con el otro personaje, el otro amigo de Mau Mau, que sería... A ver, el nombre es Bad Girl Clubs. Vamos a usar a Bad Girl Clubs en esta hojita de mi hermanita mía Onishan. ¿No? No, Onishan sería para niño, ¿verdad? ¿Cómo es ese? Ya no me acuerdo a mí. Bueno, ni modos, ahí está en este dibujo, parte trasera, porque todavía está blanquito, y con un marcador no hay ningún problema. Bien, voy a hacer a Bad Girl Clubs, Bad Girl Clubs, ahí les va. Primero voy a hacer la nariz de Bad Girl Clubs. A ver... Ahí está. La he editado de una vez. Y continúo con lo que sería Andas. Muy bien. Esta parte la tienes desde ese vuelo. Después así. Muy bien. Y por aquí va a entrar lo que sería el parche, porque también tiene parche, por cierto. Un parchecito, ¿vale? Su orejita. Y por aquí va a ir el parche. Y por acá sería la otra parte. Ahí vamos, vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy bien. Enseguida, por acá. Y es el ojo malvado. El ojo enojado de Bad Girl Clubs. ¡Oh, sí! Con... La boca enojada, desde luego. Y aquí tiene... Aquí tiene esto. ¿Qué será? No lo sé. ¿Gigotes? Quizá. Solo sé que es un dibujo de Bad Girl Clubs. Bad Girl Clubs. Y enseguida... Andas. Y de igual manera... ¡Wow! Bajamos. ¡Oh, yeah! Muy bien. Ahora... Continuamos con... La mochila o... El porta... El portaherramientas de este gran amigo. Vamos a ver. Ahí está. Hacemos una gran bajada. Y de igual manera... Continuamos así. Enseguida, después de esto... Viene lo que sería el gran brazo de este gran guerrero. Este gran héroe. ¡Corazones al límite! Sí. Sí. Igual. Muy bien. Cerrando el puño. Ok. Pero fíjense que este tiene cinco dedos, por cierto. Tiene cinco dedos este cartón. Algo extraño. Ah, pero es que piensa que es un cartón de un animal. Sí, sí, sí. Ese sí es comprensible. Es comprensible hasta cierto punto. Y... Y... A ver... Después de este punto... Vamos a ir sobre lo que serían las bolsitas de este cinturón. De este cincho. Ajá. Así. Igual acá. Igual así. Enseguida de este... Aquí vamos a hacer un gran círculo, ¿eh? Un gran círculo. Un gran círculo extrañamente diferente. O sea, no creo que es totalmente circular. Y no es obviamente porque aquí tendría que ir su cañón. Un círculo perfecto, ¿va? Y de aquí nos tomamos para hacer eso también. Eso es. Y continuamos así. ¡Wow! Eso es. Muy bien, amigos. Ya que tienen la seguridad de dibujar, ya no tienes tanto problema para hacer un triángulo, un rectángulo, x, 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 x. Y no solito... El movimiento de las manos te va a llevar a eso. Esto va bajando hacia acá. Ese tío no fue al pueblo. Como que es un cyborg, ¿verdad? Bueno, va. Continuamos con el siguiente. Esa es una bolsa más amplia. Una bolsa más amplia. Ahí vas. Ok. Hacia acá. Muy bien. Le pondría este punto hacia acá. Y de igual, las patitas o pezunitas. Andas. Creo que es lo menos importante. Oh, sí. Muy bien. Cierra por acá. Y de igual manera. Tienen unas tijeras franjas. Moteadas de por sí. Y cerramos el dibujo así. También hay por aquí unas franjas moteadas de color gris. Y se está acabando el marcador. Pero hicimos un gran draw. Que ustedes pueden muy bien hacer. Para entretenerse y fomentar que el cerebro trabaje de una manera muy objetiva. Y con gran soltura para que puedas mover dentro de tu cabeza muchas cosas que están sin mover. Exactamente. Tienes que buscar alternativas para que tu cerebro siga creciendo. Y siga siendo un buen ejemplo a seguir. A mis amigos. Ahí está. Leos Studios estuvo aquí mi amigo. Así es hermano. Muy bien. Ahí está el dibujo de. Band Girl Clubs. Vamos amigos. Dale muchos likes amigo. Y continúa siguiéndome. En todos mis canales. Ya sabes. Ahí te ves.